Ya estamos acá con la figurativa del partido, Ignacio Martínez, felicidades por tu andamiaje, felicitaciones, fuiste elegido la figurativa del partido en la transmisión oficial de Adel. Muchas gracias ante todo por la victoria y nada, a seguir trabajando. Bueno, ¿y cómo se dio tu llegada a Petrolero? Coméntanos un poquito. La verdad que a mediados de mi agente le enviaron un vídeo aquí al equipo de Petrolero y les gusté y firmé con ellos. Felicidades y a disfrutar de la victoria. Muchas gracias. La palabra de Ignacio Martínez, el español, la figura tigo del partido en el cuadro de Petrolero de Acuiba. Norberto, Iván, un gran abrazo para todo nuestro país. Estaremos retornando cuando el fútbol nos vuelva a convocar. Gran trabajo, Fidel. Vamos al resumen de este partido después de escuchar a él. Preciso, cortito y preciso el jugador de Martínez. Se abría el marcador de esta manera. Pelota pivoteada por Blanco, definida por Pablo Vázquez. Entonces, parecía que todo se hacía fácil de aquí en adelante, pero lo que no sabía la gente del Lila es que este gol despertó a Petrolero. E hizo que se dé cuenta de lo que podía hacer, de cómo podía estimar. Llegó mucho menos, claro que llegó mucho menos Petrolero, pero fue preciso a la hora de definir. Y Petrolero también, perdón, Real Potosí dio muchas licencias defensivas. Don Iván, no cabe ninguna más. Fíjese, segunda llegada, segundo gol. El desborde por derecha, el pase de la vida, como decimos, el pase atrás, para que Ronald Gallegos de frente, el hombre que venía con todo el panorama, ponga el 2 a 2. Antes de que se termine el primer tiempo, Juan Carlos Sánchez, con buen golpe de cabeza, pone el 2 a 2. Pero la sorpresa llegaría en el segundo tiempo, cuando el equipo chaqueño, que fue paciente también, y que no solamente fue paciente, sino que fue un equipo ordenado, ordenado en última línea, encuentra en este gol de Orgaz, tres puntos realmente importantísimos que lo meten en carrera. No solamente que lo meten en carrera, porque acá el tema es, por lo menos en este primer torneo, o en esta primera temporada, eludir el descenso, y vaya que sirve todo esto. Sin lugar a dudas que debe haber malestar en la ciudad de Potosí. 16 remates ensayó el equipo de Real, 6 fueron con dirección al arco. 9 intentó, fíjese la diferencia, 9 intentó Petrolero, pero 5 fueron al arco. Faltas cometidas, 13 por la gente de Real Potosí, 7, mire que pocas faltas cometidas la gente de Petrolero. Tiros de esquina, termina goleando, 8 a 1, Real a Petrolero, pero solamente en tiros de esquina. Posiciones adelantadas, 1 para la gente de Real, 2 para Petrolero, 59% tendencia a la pelota para el Real Potosí, 41%, y tal vez ahí está la explicación, en el primer tiempo no había superado los 40%, ahí está. O las estadísticas de este partido, Don Iván Pino. Muy bien, ahí estuvo el compacto de la primera parte, y por supuesto también los números. Hacemos una pausa, todavía tenemos más para usted.